mira tenemos el pelo corto y el pelo cascar de plátano hacia abajo una dos y tres hijo de su madre tenemos que avisar al tío cada vez que encontremos una troll ya encontró a una canadá a tomar por culo macarena muy bien todos que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues estamos aquí en el capítulo 15 de celda skyward sward hd y bueno pues vamos a continuar con la serie y espero que os guste así que vamos al lío de hoy tenemos que ir hacia ese pedazo de rayo rojo que nos ha salido nuevo así que bueno tenemos otra moscas hemos atrapado una mosca fuera de cámara la cosa es que se hace así tienes que ir haciendo así es un poco raro pero bueno pues así haciendo y tenemos atrapado una voz que aquí una mariposa que es acrílic sacri liposa que saca la liposa y no sé ni cómo se dice en fin vámonos al lío así podemos ir por ahí ole rapidísima para caída para caída perfecto que el 65% de la superficie total de esta región está cubierto de lava y da cobijo a una gran cantidad de monstruos la madera y la ropa orde arden con facilidad recomiendo por tanto extremar la precaución en caso de combustión siempre es posible extinguir las llamas con movimientos rápidos como el ataque rodante y el ataque circular vale empecemos ahí ostia pues menos más que hemos cambiado el escudo de hierro eh menos más que hemos cambiado ese escudo jejeje bueno vamos a guardar esta partida por si acaso nos pasa algo vale guardamos vamos a ver vamos a elegir el tirachina vale vamos a guardar sacamos la espadita al del que es eso bueno se pasa nada en fin esto se hacía con rayas ludo vamos a ver vale listo No sé Tenemos que avisar al tío Cada vez que encontremos una ¡Eh, troll! ¡Ya encontró a una! ¡Qué grande! Escúchame, ¿por aquí se podrá ir o por la derecha? ¿Por dónde vamos, tío? ¿Probamos por la izquierda? ¡Hostia! Esto se va por abajo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! Bueno, a ver, mata Vamos para adelante Mira, mira, hay una Vale Esto sirve para mejorar cosas, ¿no? ¿Era así? Yo creo que sí Espérate Ahí arriba hay piedras ¿Se pueden romper? Pero obviamente con esto no se puede romper Con el tirachinas tampoco Vamos a probar con el tel escarabajos Igual no No pasa nada Vale Vale Con el tirachinas menos, ¿no? ¡Horri! Menos Eso es como... Estaba decantado que no se podía hacer nada Así que vamos para atrás No se, siempre suena algo ahí, ¿eh? No se, siempre suena algo ahí, ¿eh? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira Tenemos el pelo corto y el pelo... El pelo... Caca de plátano hacia abajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¿Tú, tú, tú? ¿No crees que vamos a consentir que sigas apaliendo nuestro...? ¡Ah! ¡Ada! Este es distinto Oye, Jerry, ¿a ti este tipejo que te parece? ¿Un bicho rojo de esos? No lo tengo claro, pero el susto que nos ha dado es para meterlo en una jaula y tirarle la llave al río. Perdón, perdón, es que vivimos en una situación de estrés crónico con tanta invasión de monstruos. Como les vuelva a ver que se va a enterar de quién es Jerry, les voy a dar hasta el carnet del monstruo. Claro, 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 y eso que lo dice osado por Kuma que estaba cerrando el agujero hace un momento. Oye, colega, si tú también has pensado a buscarte solo por esta zona, más te vale tener cuidado con esos horribles monstruos rojos. Pero me vais a dejar pasar, ¿no? A tomar por culo, eh, tengo una pieza de monstruos, ¿viste? Tengo cuidado, pero vosotros también, ¿no? Toma. Toma, fuera. Que guay. Lumpia. Esto solamente se me ha conseguido una vez. En plan, así, ¿vale? Y si no. Ahora, ¿cómo se puede subir hacia ahí, tío? Ah, cuando se ponga la lava más feroz. Ah, amigo. Mira, mira, mira la lava. Mira cómo sube. ¿Habéis todo cómo ha subido? Y ahora baja para abajo, ¿vale? Y la lava baja hacia abajo y tú no puedes subir. Ah, vale, 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 vale. ¿Habéis visto? Hostia, claro, con razón se ha quemado en el culo. Pero bien quemado. Yo también me lo quemaría con los dientes que está eso. Vamos, 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 vamos. Ahora, ahora, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Hijo de su madre! Vale, entonces tiene que ser justo cuando esté subiendo hacia arriba, ¿vale? No tiene que ser ni arriba ni abajo. ¿Por qué? Porque si estamos abajo no podemos subir. Y si estamos arriba, pues tampoco porque nos vamos a quemar al saltar el pie. Es así de gilipollas. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos a una, dos y tres! Una. ¡Opa! ¡Ahora, ahora, eso es! ¿Has visto? ¡Qué guay! Ahora tenemos que esperar a que esto se vaya a la mierda, ¿eh? Porque si no... ¡Eh! Mira, donde es lo que? Esto baje para abajo, ¿vale? Por aquí se puede pasar. Perfecto. Vale, hola, buenas. Hostia, que son bombas, ¿eh? ¿Os acordáis que eran como bombas? ¡Opa! ¿Quién eres tú? Tu cara no me resulta familiar, chaval. ¡Ah! No ser por casualidad colega de esos bichos rojos. ¿Qué bichos? ¿Acaso no has visto ninguno de esos viriables con gigantescas armas? Últimamente están por todas partes. Pero bueno, supongo que el hecho de que nos conoces prueba que no eres uno de esos suyos. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Has venido a por flores bomba? ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¿Que tampoco sabes lo que es una flor bomba? Pues mira, allí mismo tienes unas puertas. En cuanto a las arrancas, con las se entienden y explotan unos segundos después unas flores bastante peligrosas, chaval. Pero una vez que coges el tranquilo, resultan unas armas muy efectibles. Son unos bombomas rodar los adoramos. Además, también se pueden lanzar y hacer rodar como si fueran cántaros. ¿Por qué no probas con una de esas flores bomba de ahí? Un momento, no me irás a decir que no sabes cómo soltar objetos, ¿no? Eh, sí que sé. No esperaba menos de ti, es sencillo. Levanto los objetos para lanzarlos. Eh, sí, por el contrario de los bajas, no podrás hacer que rueden. Tiene sentido, ¿no? Como que si le digo que no, también te lo voy a explicar. Es un pesado, ¿vale? Te lo voy a explicar igual. ¿Te lo compro, vale? Ah, te refieres a estos bichos. Pues, escúchame, para ir hacia el otro lado, ¿te acuerdas que había como una puerta que estaba como... Sí, algo así como estos, eh. Bajo, ahora que lo tengo otra vez. Vale, eso solo que se rompe con... Con esto, creo. ¿No? ¿No se ha roto? Sentarse. Levantarse. ¿Paso sirve? Qué gilipollez. A ver, he roto esas, pero me gustaría romper esas dos. Cállate, que he visto que se puede lanzar para arriba. Vale. Porrazo, vete, grío. ¿Y cómo subo ahí arriba? ¿Se puede correr? Sí, hostia. ¿Qué le está conmigo? ¡Rumpia! ¿Has visto? ¡Ostras! No había visto, eh. Vale. Vamos aquí. ¡Bombazo! Y les velamos un camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a guardar. Tengo para antes. Bueno, tenemos que ir hacia ese lado donde tenemos que destruir la roca. Vamos de culo. ¡Vaya! ¡Otro más! Ahora es el segundo que pasa hoy por aquí. Y que no se parecen a nada a esos pichos rojos. Hace un rato voy a entrar por ese agujero de ahí a una tipa muy rara. ¿Cómo dices? Que a lo mejor es la amiga que buscas. ¿Y quieres que te cuente qué aspecto tenía? Me pareció que iba de negro, pero poco más te puedo decir. A ver. A ver. Espérate. Sí, 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 sí. En efecto, es por ahí. Ok. Pues no puedo saltar por ahí. No puedo saltar. Tendré que hacer algún pull o algo. Porque mira, se hago así. ¡Que me parto el culo! ¡Que me cuero! Y eso pasa. Entonces nos quitamos un corazón. ¿Qué pasa? Supongo. Bueno. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Otra! ¿Y eso? ¡Una foca con un cuento azul! ¡Postia! Ah, que te ropa. ¡Ey! ¿Y ahora qué hago? No puedo pasar, tío. A ver, por este. Espérate, tengo que apuntar mejor. A ver, tío, tío. No, el fuego lo quita. ¿Y si saco esto? Es una hierroa. El fuego lo para, pero no puedo pasar, tío. A ver, mira, se hay que crear Pumper. No pasa nada, tío, no me lo creo. ¡Toma la gataña! ¡Toma la gataña! Sabía yo que algo podía ser. Se ha detenido un poquito el fuego y habéis visto que se ha quitado un poquito de escudo. ¡Qué fuerte! Y llama más, ¿se le ha grabado? ¡Hala! Buenas noches. ¡Aquí! Y... Hostia... ¡Ruto que esto se entiende! Que dificultad, ¿no? Espérate... Bye... ¡Justito! ¡Cadafta! Aaaaajajajajajaja Este que voy ¡Kadafta! ¡D establishing... ¡Daaaajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡A tomado por culo, Macarena! Ah, ya están aquí ¿Tú no te pareces a los bichos rojos? ¿Para qué me pegaste ese susto, chaval? Perdona que decía, no tengo los nervios de punta. Últimamente esos monstruos no paren de padrir nuestro territorio. Como salieron de ese agujero de ahí, detrás los inundaron de lava para evitar que lleguen hasta aquí. Para nosotros no es ningún problema, porque podemos ir donde queramos, bajo tierra. Así que mantente alejado de ese tapón de piedras que contiene el paso de lava. Nos vemos. No, 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 no. No se puede, tío. Es imposible. ¿Cómo se va a poder hacer eso? ¿Se puede correr con esto en la mano, tío? A ver. No se puede, es imposible. A no ser que yo coja y le pegue. Espérate. De lanzarla, me refiero. Pero tiene que ser desde aquí, tío. La historia es que tiene que ser muy rápido. No. Espérate. ¿Esto es la misma? ¿Por ahí se puede ir? Ah, mira, se puede romper esto. Mira, dos rupias. Perfecto. Un escarabajo pelotero Ah, cállate ¿Se puede coger? Para mí Un escarabajo pelotero Qué bueno Vale, parece que se puede ir por aquí Pero no, aquí está por todo, tío Quizás en el otro lado Porque parece que por ahí o nada tengo que reventar las piedras Igual Ay, coño, que va Que me ha pillado Me ha pillado por detrás Eso no vale Escuchalo Puede ir a la verga, tío ¿Y esto? ¡Pon! ¡Pon! No, tiene que tenerlo en encima Se ha cogido la rupia. No debo dar, ¿no? No me da. Vamos a intentar otra vez. ¡Pombazo! No se muere, ¿no? Vamos a intentar el otro lado. ¡Buah! Se ha ido demasiado para allá. ¡No te puedo dar una oscura de que no te pierdas nada más! ¡Solta! 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 ¡No! ¡No! Solo, 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 solo. ¡No! ¡Solta! ¡Vamos! ¡Estoy listo! Solamente le faltan dos. Oye, por ahí se puede... Espérate. Meter el escarabajo, tío. A ver qué es lo que hay ahí. ¡Venga agua, el santito pato! No, no se puede. Vale, y... Hostia, mira. Vale. Vamos arriba, a ver si podemos conseguir esa rumbia. Vale, perfecto. Ya no queremos más. El corazón lo hacemos a tope. Vale. Vale, y ahora es como coño... Cruzo. No expliques. Vale. 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 Casi más... ¡No! Buah, está difícil ahora, eh. ¿Eh? Mientras hay... No, 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 no. Bueno, pues... Vamos a dejarlo por aquí porque no sé cómo seguir. Tendré que buscar un poco la salida... Así que nada, lo dejo por aquí. Y hemos entrado en este volcán del Edin, ¿o qué se llama? ¿Cómo se llama? Volcán del Edin, sí. Así que hemos llegado aquí al volcán del Edin y... ¿Qué coño hay allí? Coño, no me dejan terminar el vídeo, huevón. ¿Qué coño hay allí, tío? Mira. ¿Queréis verlo? A ver. Vamos a ver. Bueno, pues lo dicho, os dejo el vídeo por aquí, el capítulo de hoy. Así que hemos llegado al volcán del Edin, hemos entrado unos cuantos motos, conseguimos unas cuantas rupias, en fin, ya os habéis visto cómo es y espero poder cruzar esa puerta o ver cómo podemos llegar a más. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, chavales, y hasta mañana. ¡Chau, chau!